Estamos, buen día. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy húmeda, muy húmeda en la ciudad de Buenos Aires. Muy húmeda. Ya no se ve nada. Hoy es el día del arquero argentino. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo comentábamos recién, sí. Feliz día para Ariel Wallman. Feliz día para... Se recuerda el nacimiento del querido Amadeo Carrizo. Amadeo, mi ídolo. 12 de junio de 1926, 28. Presidente honorario para toda la vida de River. De nuestro River, Marcelo, de nuestro River. Sí, señor, sí, señor. Este humilde servidor que te habla no fue un gran arquero, pero lo intentó. Javier Milei, arquero. Alberto Fernández, arquero. Claro, mirá, que hemos tenido presidentes arquero. Sergio Massa, casi, casi. ¿Sergio Massa también? Sí, Ibalarco. Cuando en el equipo de Néstor Kirchner... Ah, Ibalarco Massa. Ibalarco, sí, sí. No, no, no sabía. Guzmán. Bueno, Macri no fue arquero, ¿no? No, no, Guzmán creo que un número 9, buen 9. Macri me parece que jugaba de 5, me parece. Sí, sí, arquero no fue, no, no. No, 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 no. No, bueno, viste que Maradona decía que los arqueros éramos medio gorditos. Hasta que llegó el Dibu Martínez, ¿no? Viste que ahora los chicos quieren ser arqueros. Claro, es verdad. Se venden tantas camisetas del Dibu como de Messi. Bueno, el otro día que jugó Argentina, ahora tiene una nueva el Dibu, ¿no? Y mi hijo me dijo, papá, me la compras. Las escuelitas de fútbol, viste que en las escuelitas de fútbol hay escuelas de arquero ahora. Y los chicos quieren ser arqueros. Sí, me encanta. Al revés. Se reivindicó el puesto del arquero. Claro, naturalmente, sin duda. Escuchame, anoche estuve charlando con Leonor. Me dijo que está dispuesta a darte algunas sesiones. Ah, bien. Sin costo, Marcelo. Vamos. Sin costo. Pero sin costo, viste que los psicoanalistas, si no pagás, no mejorás. Viste que tienen ese cuento. No, no, no. Tienen ese cuento de que tenés que... Porque dice que es un honor hacerlo para vos. Gracias. Es un caso. Vos sabés que anoche, hablando de psicólogos, y esto no joda, este va a leer el mensaje de mi hijo Ignacio. ¿Puedo? ¿Es psicólogo Ignacio? Sí, sí, sí. Psicólogo, claro, sí. Por supuesto. Sí, es un psicólogo de... Y Zafaro, ahora pueden ir a laburar sin laburar en España. Lo que pasa es que yo no puedo atenderme con mi hijo, ¿me entendés? No, no, lógico. No se puede. Bueno, pero bancamos un segundo que encuentro el mensaje que me escribió. Claro, señor. Porque él me dice que él, por su experiencia, por lo que está viendo en su trabajo, él trabaja en una guardia, ¿no? Uf. En una guardia psiquiátrica. Que la regalo, Marcelo. Es una tarea en un hospital público de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y él me dice, esperá que encuentro el mensaje, esto para avisar a tu mamá si está dispuesta a atenderme con estos antecedentes. A ver, pará, tal vez, vamos a ver ahora. Por esto, esto por ahí como consecuencia de esto. Se habla de colega, colega, viste. Sí, sí. Ignacio me dice... A ver cómo es el caso, ¿no? Esperá un segundo que esto es tremendo lo que me dijo. Esto es tremendo. Me dijo que le pases como un resumen breve de... ¿De mi situación? Sí, sí, claro. Los DAP, los DIP, esos. No, eso no se puede resumir. No, bueno. O sea, esa patología ya está. Yo tengo un chat con mis hijos y tengo a mi hijo, Ignacio Aparte. Acá está, acá está, acá está. Ahí está, había aparecido. Me dice, cada vez más me doy cuenta en mi laburo, me dice, que las enfermedades en general y las lesiones tienen mucho de psicológico. Sí, claro. Y que efectivamente, me dice, olvídate, me dice, es así. Las lesiones tienen mucho de emocional. Sí, sin duda. Sin duda. Y yo hoy tengo una lesión, todo el mundo lo sabe. Sí, sí, sí. Pero está mejor, ¿no? Quieren mojar, quieren mojar en todas las disciplinas. Bueno, pero para comparación de la semana pasada, estás mucho mejor. Sí, más o menos. Más o menos. Un poquito mejor. Todavía estoy con problemas para dormir, muchos. Hoy me desperté dos y media. A las tres me voy a caminar un ratito. Es decir, porque los medicamentos y el dolor me han alterado mi... Tu buen dormido. Mi rícumen. Me duermo, me concilo el sueño sin problema. Pero me despierto muy temprano, dos horas antes, ponerle la hora que te van a dar, por el dolor. Claro. Porque la pierna derecha la tengo todavía muy afectada. Entonces, me van a someter hoy, o mañana, no sé, estoy viendo eso, a una electromiograma. Eso suena raro. Electromiograma con velocidad de conducción. Ok. En los miembros inferiores. Ok. El doctor sí me dijo que lo haga, los chicos dicen que no lo haga. No, no, no. Nelson. Sí, o en todo caso que la velocidad... ¿Majul se lo hizo? A él, claro. ¿Majul, vos te hiciste eso, Luis? De los miembros inferiores, claro. ¿De todos? Nada de lo que diga esta ratita inmunda. No, 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 no. Lo que pasa es que... Es verdad. Así que no le crean nada. No, quiero saber qué opina Nelson, porque el doctor sí me dijo que lo haga. Claro, a ver qué dice Nelson. Total y absolutamente, querido, ¿eh? Todo lo que sea intervención quirúrgica... No, no es quirúrgico, ¿no? Te pinchan, te ponen... Es ambulatorio, digamos, ¿no? Ah, entonces es algo... Es un estudio. Es un estudio. No, no, no. Es algo... No, tiene que ser algo profundo, ¿eh? No, 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 es un estudio. No, tiene que intervenir un profesional, querido. No, bueno, pero... Todo para aumentar. Esto va a cuchillo, querido. Un electro... Tengo muchos colegas que quieren facturar. Sí, un electro... Un especialista en electromiogramas, ¿no es cierto? Ajá. Que determinan la velocidad de conducción de los nervios afectados por el pinzamiento de la columna, ¿no? Claro. Que es lo que me duele. Ahora bien, doctor Castro, querido Nelson. Tiene que hacerlo en los dos, dice. Si mi hijo Ignacio dice que las lesiones de este tipo son de origen emocional, ¿qué hago? ¿Voy al médico o voy al psicólogo? Y las dos cosas. Ambas. En ese orden, Marcelo. Claro. Principalmente el médico, los psicólogos venden un humo. No, no digas eso. Doctor, Nelson, no digas eso. Quieren morder en toda la disciplina. Está escuchando a mi mamá, Nelson. Quieren morder en toda la disciplina. No digas eso. Se va a poner mal, ¿no? Todo es emocional. Y sí, todo es emocional. No, chicos, todo es de la cabeza. Hay gente que está muy mal en la cabeza. Hay gente lesionada. Suponete que efectivamente yo me haga el electromiograma y después voy a ir a ver a tu mamá, ¿no es cierto? Tampoco garantía de nada, Marcelo, te lo digo con respeto. ¿Qué, tu mamá? No. ¿Cómo vas a decir esa mamá? El psicólogo. No, mi mamá sí. Ah, ok. Setentones. Setentones. Uno le puede mentir a mucha gente. Muy freudiano lo que acaba de pasar. Por ejemplo, le puede mentir al jefe de uno, por ejemplo. Sí, sí. Le puede mentir a algunas personas o a mentiras piadosas, ¿no es cierto? Al psicólogo no. A los encuestadores. A mí me gusta mentirle a los encuestadores. Al psicólogo no hay que mentirle. Te perjudicas vos. No, porque te perjudicas. Exactamente. Te perjudicas. Es como copiarse en la facultad. Claro. Hay la cantidad de gente que se copia. No, no. Pero al psicólogo hay que decirle la verdad, aunque te dé vergüenza. Muchas veces da vergüenza. Es decir, che, me pasa eso. Y te hacen cada pregunta. Y bueno, pero es la función del psicólogo. Te interpelan, entonces. Yo quiero saber si tu mamá está emocionalmente preparada. Ah, bueno. No, no. Yo te digo, Marcelo. Si está lo suficientemente equilibrada, digamos. No, mi mamá. Para escuchar lo que yo pienso. Ha tenido un curso sonorum con el señor Mauro Viale. Así que imagínate si no está. Tiene un postdoctorado. Un level avanzado. Lo suficiente. Quédate tranquilo. Sí, sí. PhD en cura gente. Entonces yo voy y le digo todo lo que pienso, ¿no? Sí. Porque vos fijaste que la imaginación y el pensamiento que uno no dice es el último recurso de la libertad humana. Sí, Marcelo. No lo vas a entregar en una sesión de psicoanálisis. Ah, sí. Uno puede estar afectado en su libertad por un montón de cuestiones. Por las reglas, por las leyes, por la policía, por los usos de costumbre, por el contrato del laburo, por qué sé yo. Pero lo que uno piensa en el fondo, 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 fondo de la mente de uno... Está bueno lo que estás diciendo. Sí, claro. Y lo que uno imagina es un tesoro de la libertad individual, ¿no? Coincido por el lino. Es lo más, se te mete en el cerebro y te saque todo a la fuerza, ¿no? Bueno, todavía falta para eso. Todavía falta para eso. Pero... Pero por ahora, el pensamiento más profundo, los dilemas más dramáticos, los pensamientos más, inclusive, complejos que uno puede tener... Sí, sí, totalmente. Y la imaginación, que en mi caso, como Willy sabe muy bien... Es frondosa. Yo también, ¿no? Muy amplia. Es un poco frondosa. Es impresionante. Es un poco frondosa. Bueno, eso es un tesoro de uno, ¿no? Y compartirlo a veces da un poquito de cosa, pero... Bueno. Soltate. Bueno, para trabajar el inconsciente. Confiá. Vos relajate y confiá. Relajate. Pero vos avísale por las dudas. Vos preguntale de nuevo. Vos tenés miedo de que salgas pantada, ¿no? Qué peligro. Ese es tu miedo. No, no vas a... Trabajan de eso, Marcelo. Trabajan de hablar con gente que, bueno, que tiene problemas. Que tiene problemas. Tenemos problemas. Yo también voy al... Ahora no voy al psicólogo, pero yo fui al psicólogo mucho tiempo. Yo también, yo también. Por eso. ¿Sabés que mi psicólogo fue... A veces voy José Abadi. José Eduardo Abadi. Uh, qué genial. Brillando una mente superior. Un capo total. Yo no la voy a nombrar porque me pidió un día que no lo haga. Pero yo he ido a una señora muchos años, una señora importante, de la escuela, una de las genias de la escuela conductivista. Conductista. Conductista, claro. Exactamente. Sí, sí, sí. No, no, José es más freudiano. Buena esa terapia. Más clásico, ¿no? Es una terapia moderna, digamos. Sí, sí. Más rápida que el psicoanálisis. Más resolutiva. No empezás hablando de tus padres. Bueno. Orientada a resolver cuestiones prácticas, ¿no? Claro, claro. Bueno, este... Pero no le tengas miedo. Ahora, yo no voy a lo de... Vamos a llamarla por su nombre de pila, si no, pero a lo de Patricia. Ok. Desde hace unos cuantos años han pasado... Y claro. ¿Cómo es claro? ¿Cómo es claro? Porque te dice... ¡Longo! 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 No, 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 no. Eso no es Patricia. No, esa no es psicóloga. De paso, le mando un beso a Patricia, que es una genia. Ahora, desde que yo dejé a Patricia, o ella me dejó a mí, nunca me quedó claro. Desde que nos dejamos mutuamente, hasta hoy, han pasado muchas cosas. ¿Empeoraron o mejoraron las cosas? No, empeoraron. Empeoraron. Entonces tenés que ver con Patricia, Marcelo. Pará, Marcelo, ¿a vos te llegó a dar el alta, Patricia? Yo hacía también conductista. No hay alta. Y mi psicólogo me dijo, no, acá ya estamos bien, resolviste el problema por el que viniste. Y yo, no, no, quiero seguir viniendo. Voy a saltar a defender a la psicología. Dale el alta. Ah, pero el conductismo es otra cosa. Yo resolví una serie de cuestiones, otras las tengo claras y no las pude resolver. Aprendí bastante de mí. Un día yo iba, no iba, 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 iba. Y un día le dije, decir una cosa, ¿qué tengo yo? Quiere que te haga la lista. No, me hizo el diagnóstico famoso este del DAP. Ah, el DAP. Fue a comprar una resma de hojas, ¿no? La dependencia afectiva de la patología. Bueno, total que eso no tiene cura. No, claro. No, yo creo que también tengo DAP, me parece, ¿eh? Porque cada vez que me va contando más Marcelo sobre el DAP, me siento... Es el diseñado. Sí, me siento identificado. Mira, yo aprendí, leyendo historias, biografías, artículos, cosas, que todos los que tenemos una actuación realmente pública... Así es, querido. Sí, sí. Queremos que nos quieran. No, doctor Castro. Sí, sí, totalmente. Estamos de cuentos. Queremos que nos quieran. En el fondo queremos que nos quieran. Hemos sufrido, hemos sufrido de niños. Hay una carencia emocional que, de alguna forma, una la compensa con el amor de la gente. Muy bien. Muy bien, qué profundo. Exactamente. Lo mismo pasa con los actores y actrices. Pero, ¿cuántas historias de periodistas, de gente del mundo del espectáculo, de actores, han comenzado como consecuencia de un drama personal? El problema es cuando te come el ego. Ahí sonaste. No, obviamente. Ahí sonaste. No, por supuesto. Yo recuerdo dos que conozco de cerca, ¿no? Sí. Uno es el caso de Jorge Granata, que lo contó. Sí, lo contó Jorge, sí, sí. No, porque lo sepa, sino porque lo contó. Que tuvo una infancia complicada, ¿no? Y otro es el de Jaime Bailey, ¿no? También. Todas historias muy parecidas, ¿no? Bueno, te sumo la de mi ley, ¿no? Mi ley, los padres lo fajaban, lo maltrataban. Obvio, obviamente. Lo contó públicamente. Una historia morobosa con los padres. Y tiene mucho que ver su personalidad actual, que es tan agresivo. Quiero agregar, sí, yo agrego Bernardo y yo. A ver, Chiche. Bernardo y yo. Bernardo Neustad. Ah, Neustad. Y usted, Chiche. Chiche, un chico de la calle. Chiche, infancia, sufrida. Falsa, sufrida. Neustad se ve, yo lo conocí mucho, ¿no? Neustad se ve inventado un pasado, ¿no? ¿Cómo? ¿Se inventó un pasado? Sí. Qué fuerte. No, yo no conozco la historia. No es el único, no es el único. Y como no se lo acordaba, siempre a veces erraba el cuento. Se inventó a sí mismo. ¿Quién inventó? Pará, porque Willy dice, no es el único. No es el único que se inventa un pasado. Bueno, hay un libro, hay un libro, hay un libro, hay un libro sobre él, que escribió Jorge Fernández Díaz, que yo no recuerdo, se llama justamente el hombre que se inventó a sí mismo, o algo así. Es buenísimo inventarte un pasado. Pero, por supuesto. Bueno. Pero es medio patológico, pero es un clásico. No, 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 pero no es que inventaste, vas editando. Claro, vas, exactamente. Eso sí. A medida que... Es una cuestión de marketing personal, ¿no? Bueno, pero eso es inventar. Después te lo vas creyendo. Pero eso es más viejo que eso, tiene dos mil años. Eso sí. Pero, ¿cómo voy a inventar cosas que no pasaron? Bueno, pero, 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 pero Johnny, ¿dónde vivimos? A ver, los países se inventaron un pasado. Sí, bueno, tenés razón. Sí, la historia es un invento. Y además después terminás creyendo que pasó, vos te autoconvencés. Bueno, el invento más genial, el invento más genial de la historia. No, ahí lo que hice. Yo estuve cuando pasó tanto. Bueno, la Biblia, por eso, ¿no? La Biblia, y bueno. Es el primer relato. Pará, ¿vos creés de verdad que...? Yo estuve. Yo estuve ahí, querido. Ahí está, bueno. Pará, ¿vos creés que Jonás estuvo en una ballena? ¿En serio? No, eh. Bueno, qué sé yo. Igual son metáforas. No, bueno, pero... Y hay gente que lo cree, qué sé yo, no sé. Bueno, a mí me parece que la historia más alucinante que fue creada... La cantidad de gente que lo vio atajar, por ejemplo, que yo lo vi atajar a Antonio Carri... ¿Cómo se llama? A Padeo Carrizo. Millones de personas se inventan. Yo conozco un montón de gente que trabajó con Antonio Carrizo. O por ejemplo. No le da la vida, no le da. Claro, ¿qué decís? Eso es muy, muy, muy habitual. En el periodismo también. Sí. Bueno, es mucho bueno. Yo estuve tal día en tal lugar. Sí, perdón, Marcelo. Escuché, esto es genial, ¿no? Lo que pasa es que leer un poema hoy de 2000 años es complejo para leer, pero te resumo la historia en dos frases, ¿no? Sí. Cuando Augusto se convierte en el primer emperador de Roma, luego de una serie de guerras civiles y de conflictos muy severos, de la caída de la república, pa, 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 a Augusto se le ocurre que Roma, como potencia mundial, necesitaba una historia épica, una historia gloriosa. Claro, obvio. Que la historia verdadera era demasiado pava para explicar la gloria de Roma, ¿no? Sí. Porque ¿cuál fue la verdadera historia, no es cierto? Bueno, Roma fue creada en el año 750 a.C., ponele, como consecuencia de la mezcla de pueblos, que son los estrucos, los latinos, los sabinos, que se peleaban y se amigaban y finalmente surgió una ciudad, ¿no es cierto? Pero con eso no invadían a nadie, es decir, había que conquistar el mundo, ¿no? Y si no un relato no lo conquistaban ese mundo. Entonces él contrató a Mecenas, que era su amigo, de ahí viene el nombre Mecenazgo, ¿no es cierto? Sí, Mecenazgo, sí, sí. Es lo que buscamos Willy y yo hace años, Mecenas. Ya lo van a encontrar, me decía. Bueno, a Augusto tenía a un señor llamado Mecenas, que efectivamente contrata a un poeta llamado Virgilio. Y Virgilio escribe la Eneida, ¿no es cierto? Ya lo conté cada día, rápidamente, para no aburrirte, lo cuento rápido. La Eneida es la historia de la escapatoria de Eneas, de Troya, y todas las vicisitudes que pasa, que se mata con un montón de gente, que enfrenta guerras, que se cruza con dioses y con diosas, y de esa historia delirante nace Rómulo, ¿no es cierto? Sí, señor. Y por lo tanto Roma estaba con una historia, digamos, épica, dramática, victoriosa, cruzada por los dioses del Olimpo. Y bueno, y ahí inventaron un país. Sí, inventaron un relato para... Sí, inventaron un pasado. Espectacular para que... Sí, inventaron un pasado. Bueno, bueno, los países, las naciones-estados nacen así, con relatos épicos, idílicos. Pues hay mucha gente que se tiene que borrar el pasado. Sí, sí, sí. Eso también pasa. Eso pasa mucho. Y claro, tenés que borrar el pasado. ¿Cómo borrar el 1.050? Volviendo al tema. Sí, sí, sí. Yo voy a lo de tu mamá. A lo de Leonor, sí. ¿Tiene un consultorio? Tiene un consultorio. Ok, genial. En la calle Panamá. En la calle Panamá. Sí, sí. Te tenés que ir hasta Almagro. Ah, qué decir, capital federal. Panamá y Corrientes es Almagro. Ah, genial, perfecto. No sé, te quedo un poco lejos, pero bueno. No, pero acá de la radio me vas a arreglar. No te quedo tan tras mano. Qué lindo. Le pido un turno, ¿no? No es Panamá. No es Panamá, Panamá la calle. Un Panamá en la cabeza. ¿Virá? Y le pido un turno de, por ejemplo, cinco horas. Sí. ¿Un turno de? Cinco horas. No sé si te va a dar cinco horas. No, primero que además la hora, viste que los psicoanalistas, la hora dura 40 minutos. Claro, pero no se puede empezar. Sí, le puedes negociar 50, le puedes sacar. Una propuesta podría ser que los psicoanalistas, que se venga acá a la radio a las seis. Entonces, durante el programa, lo está haciendo de seis a diez. Ah, qué bien, ¿qué tiene él? Es bueno. Tenés cuatro horas y lo vas psicoanalizando. Ah, es bueno. ¿Vos decís que venga acá al estudio? Es la tanda de ese. Pará, la columnista. No es mala, Marcelo. Sí. Al aire y... Yo se lo puedo pedir. Que venga al estudio acá. Al aire y fuera al aire. Que venga al estudio. Pedíselo de cualquier manera, porque sería un honor. No, ella admira a Longobardi. Ya está haciendo terapia y catarsis al aire. Si Longobardi le dice que venga, ella va a venir. No, 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 no. Yo prefiero que sea... Privado. Decámoslo en privado. Tu madre atiende vía Zoom. Viste que ahora está muy de moda. Sí, también. En la pandemia lo hacía mucho, ahora lo hace más personal. Esa es buena también. Para mí es mejor. En un caso como el mío, nada sustituye al contacto personal. Es un caso severo. Un apretón de mano, nada. Mejor personal. Entonces yo voy y le digo todo lo que pienso y todo lo que imagino. Exactamente. Y eso toma un rato. Y sí. Y sí, ya sí. Eso lo sabemos. Sí, toma un rato. Sí, toma un rato. Y ya te va a hacer una devolución también, ¿no? Sí, sí, sí. Ya te va a decir, ¿no? Más o menos para dónde ir. Pero no es que en la primera sesión ya te va a resolver todo, ¿eh? Te aviso. No, no, no. Está bien. Una última pregunta al respecto. Yo lo acepto. Voy encantado. Hoy tengo el electrocoso. Sí, sí. No, lo programamos para otro día. Si sobrevivo ahora el electroshock. No te va a pasar nada, Marcelo. Bueno, entonces sobrevivo a esta cosa y voy a verla, ¿no es cierto? Sí. Y le cuento todo. Y le digo todo lo que pienso. Todo, todo. Y todo lo que yo imagino. Sí, todo. Y toda la lucha que yo llevo en mi interior. Todas esas luchas. Sí, sí. Todas, todas. Contra el pasado. Contra el pasado, contra el presente. Lucha contra el pasado. Y contra el presente. Y contra, inclusive hasta contra el futuro. Y algunos luchan contra el futuro también, sí. Exactamente. ¿Y qué pasa? Yo quiero saber una sola cosa. Sí. Tu mamá es una psicóloga con experiencia. De fuste, Marcelo. Muy bien. ¿Alguna vez vos has visto de chico, digamos, que haya enviado a alguien a un... ¿Cómo se dice hoy en día? A un... A un bordo. A un instituto. A un loquero. A un maricomio, digamos. A un maricomio. No, mi mamá no es de esas, Marcelo. Ah, ok. Quedate tranquilo. No te va a mandar a un neuropsiquiátrico. No, pero es clave saber eso. No, no. Eso es clave. Que hasta ahora, no, que yo sepa, en su historial no mandó a nadie a un loquero. Ah, eso es muy importante, ok. Sí derivó. Ah, atentí. Y era gente que como que era una... Que mi mamá no es psiquiatra. Claro, no te medica, digamos. Entonces, hay casos que el psicólogo dice, bueno, esto ya es más para un psiquiatra, ¿entendés? Entonces yo le paso la aposta... Pero lo de Marcelo es de psicólogo. Sí, no lo veo, no lo veo. Lo mío es un drama, pero inofensivo, digamos. No, no, no. Marcelo es de charlar. Lo tuyo se resuelve. Para mí, ¿eh? Hay que charlarlo. Yo no soy psicólogo, pero para mí lo tuyo se resuelve en dos, tres sesiones. Hay que charlarlo, lo tenés que charlar. Sí, sí, sí. Coincida. Coincida. Se te entó, qué boludo. A mí me tienta más el tema del psiquiatra. Vas directo, te da una chapástica. No, eso es resolver corto plazo. Eso es corto plazo. Eso es corto plazo. Bueno, saludamos a Carlos Pani. Yo ahora te paso el teléfono, Leonor, Marcio. Cómo no, cómo no, cómo no. Yo lo llamo, yo lo llamo, ni bien sobreviva al electroshock. No, no va a pasar nada. Qué honor que nos escuche, Leonor. Hay que contarle a Carlitos que hay quórum en el Senado, ¿no? Se empieza a tratar la ley de bases. Hay plata y hay quórum. Hay quórum, hay quórum. Está Victoria Villarreal. O sea, se juntaron los senadores para poder debatir la ley de bases. Era la duda de ayer, ¿no? No, ahí está Crexel. Está Lustó. Está Crexel con su embajada. El Congreso está todo vallado. Bueno, ahí veo banderas del MST. Ate, mucho ate. Mucho ate. Mucho verdolaga. Sí, sí. Mucho verdolaga. Mucho munipa. Los estatales sonate. Mucho munipa, claro. Sí, sí. Acá, mira, un consejo sobre la duración de las sesiones. El Papa Francisco pide a los sacerdotes homilías de no más de ocho minutos. Mirá. Hablan tanto, tantas veces que no se entiende de qué hablan. Y la gente se duerme en las... Bueno, así que... Sí, más práctico. Es algo más papamoderno lo que hay que hacer, ¿eh? Bueno, ahí está. Un poco de Ricky Poveri, escuchá. Ahí va. Subimos. Hermoso, ¿eh? Si sonara bien, mucho mejor. Si escuchara bien, sería espectacular, ¿no, Marcelo? Rivadavia. El Poveri está caído por teléfono. Es comprar una consola, nada más chiquita. Ah, bueno. Bueno, Ariadna de San Miguel nos manda saludos. Flor dice, Carlos, te voy a ver este domingo a Pilar, porque Tarico va a estar ahí en el Teatro Gran Pilar. Vamos. Previo a los Martín Fierro. Muy bien. Termina la función en Pilar y de ahí se va volando para los Martín Fierro. Vamos a Tinto y Soda. Sí. Ah, mirá. Qué lindo lugar, Tinto y Soda, ¿eh? Mandemos. A los amigos. Siempre que nombro algo, el satrapa tiene... Tiene un camino recorrido. Sí, no Pilar. Pablo Aguilar dice, tengo de psicólogos. Dice, doctor, siento que nadie me entiende. ¿Qué me quiso decir con eso? Dice, ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar una lamparita? Solo uno, si es que la lamparita quiere cambiar. Es muy bueno. Muy bueno, ¿eh? Gracias a Eduardo Saraki, también a Gustavo Michel. Un beso grande. Otro beso grande para Florencia, que nos escucha siempre desde Palermo. Después tenemos acá Raúl Zeferino desde Uruguay. El amigo Víctor Hugo Pedroso. También Marcelo Rocha, que acá nos manda saludos, que es un gran oyente de la Odisea del Humor. Dice, Carlos, tengo estos chistes para vos. A ver, a ver, Marcelo. Vive en un pinar, ¿no? Sí. Este no se puede. No, este no. Juan. Juan. No. Estaban justamente dos amigos en el Florida. Eh, mirá. En el Florida, nos acordábamos ayer. Un poco pasaditos de copas. Uno le dice al otro, desde que me separé no pude dormir más. ¿Qué, la extrañas? No, se llevó la cama y el somía. No. La luna se me va, no espera que pa' enamorar.